¿Qué pasa? Hace unos 20 minutos, se fue muy tranquilo, se fue en paz, murió en la raya como lo hubiera querido, el viernes terminó de escribir su inventario, un inventario que escribió para un amigo querido que era Juan Germán, hizo lo que hacía todas las noches, se acostó a dormir y ya no despertó. Hola, sí. ¿Qué tal, Mireia? Dime. ¿Qué tal, Mireia? No esperaba lo que me presenta Joaquín Díez Canelo, pero bueno, por supuesto me dejan un agradecimiento muy grande y una satisfacción muy profunda. Pero siempre pensar, si me dan un premio... Gracias. 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 Gracias.